Urgente mi gente, estos Samsung se quedan afuera de Android 13, o sea de One UI 5 Esta importante actualización que revaloriza nuestros dispositivos Pues en este video les traigo una lista de los teléfonos que ya se quedaron afuera Hola amigos, yo soy Vic, espero que estén teniendo un genial día Sean bienvenidos pues a un video de pronto un poco triste Ya que aquí les voy a dar la lista definitiva de los Samsung que se quedan afuera de cualquier actualización de Android Es una lástima porque teléfonos como el Note 10 se quedan afuera Y antes de pasar a revisar el listado de estos Samsung que se quedan afuera de Android 13 Ya saben, denle un fuerte like al video, también les invito a que se suscriban Es totalmente gratis para que estén al tanto de pues las mejores noticias de celulares Estos son los Samsung que se quedan afuera de Android 13 Bueno bros, empecemos por los más económicos, por la serie A Estos pues se quedan afuera de Android 13 El Galaxy A50, el A70, que el A70 me parece que es un buen dispositivo Samsung podía haberle enviado todavía una actualización especialmente este para el A50 y el A70 Pero bueno, ya son dispositivos de hace casi 4 años atrás Así que ya tienen negado la actualización Asimismo el A30, también esos dispositivos de gama más baja que pertenecen a esta generación de esta serie A Se quedan por fuera Si, el A51, el A52 pues obviamente van a recibir su dotación de Android 13 Ahora continuando con la serie S Miren, es una lástima Los S10, el S10e, el S10 normal, el S10 Plus, el S10 5G Se quedan por fuera de esta nueva actualización Y obviamente que los que están más abajo también Los S9, los S8 Es una lástima, ¿no? Que estos dispositivos se queden por fuera Me da una pena por los S10 Plus Ya que son unos dispositivos que pues tienen una pantalla muy buena También tienen un procesador En especial los de la versión de Estados Unidos que traen Snapdragon Es una lástima que se queden por fuera Obviamente que si puedes actualizarlos tú con otras ROMs que van a ir personalizando Hay unas que son muy parecidas Y pues si se van a poder actualizar Pero oficialmente por Samsung ya nada que ver Continuando con los de Insignia Pues los Note 10 se quedan por fuera Todos estos El Note 10 Plus, el Note 10 normal El Note 10 Lite Se quedan ya sin actualización Y miren Esto pues hubiera revalorizado todavía más estos dispositivos Porque los Note 10 pues son dispositivos que se ven todavía muy actuales Es una gran pantalla Diseño DOT Sin bordes Eso no ha cambiado mucho El S22 Ultra Pues es así Tiene ese mismo diseño Y es una lástima que se quede por fuera Bueno Samsung así lo ha decidido Y también es una lástima Que a los que tienen procesador Snapdragon Las versiones americanas de estos Note 10 Los dejen por fuera de cualquier actualización de Android Ahora de parches de seguridad Tanto los de la serie A Los de la serie S Y estos Note Pues van a seguir recibiendo parches de seguridad Si al S6 de hace muchísimos años atrás Todavía le siguen enviando parches de seguridad en este 2022 Así es que por ese lado pues no se preocupen En cuanto a los plegables Todos los primeros Fold Flip Van a seguir actualizándose Y eso está muy bien Bueno son dispositivos que a lo mucho tienen 2, 3 años de antigüedad Pero bueno los que ya se están quedando afuera de Android 13 Ya son los que tienen más de 4 años de antigüedad tecnológica Que ya es bastante Y que va a pasar Que va a suceder con estos dispositivos Que se quedan por fuera de Android 13 Que todavía hay muchos usuarios que los siguen utilizando Hay muchos usuarios que tienen los A50 Los Note 10 También hay varias personas que los siguen usando Incluso los siguen comprando por Amazon Porque están muy económicos Bueno esto es lo que va a pasar Miren con este ejemplo Les voy a mostrar aquí que va a suceder Miren aquí tengo un J7 Se encuentra en Android 9 Lo usa mi esposa Miren le funcionan todas las redes sociales básicas Como el Whatsapp El Instagram Ella lo usa bastante Y en las últimas versiones de esas aplicaciones También Facebook, Youtube Todo lo básico le funciona sin ningún problema en Android 9 Y miren 2022 Y ese J7 Pro sigue funcionando de lo lindo Así que ni se diga como van a ir todavía funcionando de lo bien Los dispositivos que se quedan con One UI 4.1 No basado en Android 12 Incluso los que tienen Android 11 van a seguir funcionando por unos dos años más Así que esos dispositivos si tú tienes un Note 10 Un A50 Un S10 Por lo menos te queda todavía ahí unos dos años para seguirle sacando partido Haciendo valer tu inversión Así es que dale tranquilo que cuando ya no puedas usar una aplicación que es vital para un smartphone como el Whatsapp Ahí si preocúpate hermano Y bueno mis bros Tomen en cuenta si pensaban comprar uno de estos Ya no se va a poder actualizar Así que hasta aquí llegamos con este video Espero que les haya gustado Que les haya servido de información Si fue así ya saben Un fuerte like También les invito a que se suscriban Sigue siendo gratis Amigos Sigan pa'lante pa'lante como un elefante Yo soy Vic Hasta la próxima Adiós Chau chau